¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué bueno verles nuevamente! Hoy día miércoles 14. ¿Cómo están todos? Espero que estén de lo mejor. En este video vamos a hablar acerca de Windows 365, todo en la nube, o Cloud Computing, o Windows Computing, o Windows Cloud, o como tú quieras llamarlo al final de cuentas. Es una nueva, digamos, suscripción de Windows, donde tú puedes acceder desde cualquier dispositivo a través de un navegador moderno a Windows. Muy importante, vamos a iniciar primeramente con qué es el Windows 365 y dónde funcionará dicho Windows. Es una nueva manera de acceder a Windows a través de la nube. Puedes ingresar desde cualquier dispositivo. Windows 365 funcionará en cualquier navegador moderno, permitiendo más allá de las PC pueda usar su dispositivo Apple, dispositivos con Android o dispositivos con Linux. Cabe recalcar amigos que esto es, digamos, que multiplataforma, ¿no? No es un Windows instalado, sino que es un Windows que está en la nube, y tú puedes acceder directamente desde tu dispositivo. No importa la marca, no importa el rendimiento. Al final lo que importa es que tú puedes acceder a la información de manera satisfactoria y mucho más rápida que si fuera una PC en físico. Hola, 365. Este sistema operativo en la nube promete dar más versatilidad a los usuarios, sobre todo la cara del teletrabajo. Recordemos que durante el año pasado y este año, pues se ha vuelto bastante de moda, más de lo que estaba anteriormente, lo que son las sesiones online. Ya sea el teletrabajo, ya sea las reuniones por Zoom, dar clases a través de Zoom. Entonces, lo que quiere Microsoft es prácticamente llegar a ese tipo o a ese nicho de gente, ¿no? Que tú puedas acceder a Windows directamente desde tu móvil, tableta o incluso cualquier PC. Como dice aquí, y poder acceder a lo que sería nuestro ordenador, o sea, nuestro ordenador personal de la oficina o desde la casa, desde cualquier sitio, incluso desde cualquier dispositivo móvil, Android, iOS, ordenador con Windows o Linux. Es bastante bueno, ¿no? Porque no te está limitando a que, bueno, no tengo la PC a la mano, entonces, pues tengo mi teléfono y puedo acceder a mi computadora directamente desde mi móvil. ¿Para quiénes está dirigido esto? Bueno, muchas personas han de decir, bueno, ¿para quiénes está dirigido? ¿Para empresas o para personas? Entonces, aquí mismo te lo explico, y este producto está totalmente dirigido para el ámbito empresarial, estando disponible, como veremos al final, para empresas y no para usuarios particulares. Esto creo que va a ser a menos de momento, ¿no? Ya después se va a ir para usuarios particulares, así como lo vemos actualmente en Office 365, ¿no? Que hay tres planes, tal cual te lo explicaba en el video anterior. Está el personal, el familiar y el empresarial, ¿no? Dentro del empresarial están los planes para centros educativos, para empresas, para mi pymes, para grandes empresas. De igual forma está la familiar, para que tú lo uses en familia, o únicamente el personal. Muy probablemente el Windows 365 llega a eso, pero más adelante, recordemos que apenas ahorita se ha presentado. Ahora hablemos un poco de la seguridad. Basándose en Azure Virtual Desktop, Windows 365 incorpora el análisis del estado de conexión de la red y el servicio de Watchdog para ejecutar diagnósticos continuos y poder evitar que el funcionamiento no sea más del adecuado. Hablamos un poco sobre el precio y sobre la disponibilidad de este servicio. El precio. Esto es lo que se sabe actualmente. Microsoft todavía no ha dado detalles acerca del valor de esta suscripción, pero la plataforma estará disponible únicamente para empresas de momento y que estará disponible con los modelos de suscripción con pagos mensuales, tal cual lo vemos con Office 365, ¿no? Probablemente también hayan pagos anuales. La disponibilidad, esto estará disponible a partir del 2 de agosto del 2021. O sea, estamos pronto casi a descubrir esta nueva suscripción por parte de Microsoft a través de un Windows Cloud. Microsoft dice que nuestra visión para una PC en la nube con Windows 365 es ofrecer una nueva forma de experimentar Windows a través del poder de la nube. Al mismo tiempo que se resuelven desafíos tanto nuevos como tradicionales para las organizaciones, este nuevo paradigma no se trata solo de permitir y de asegurar el acceso remoto, sino que prácticamente de facilitar tu trabajo al día a día a través de algo remoto. Compatible con dispositivos Android y de igual forma, tú puedes acceder directamente desde una computadora con una herramienta que se llama Endpoint Manager, que son herramientas conocidas que puedes administrar tus PC en la nube junto con sus dispositivos físicos directo dentro de Microsoft Endpoint Manager. Windows 365 es compatible con sus aplicaciones comerciales, por ejemplo, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform, aplicaciones en línea de negocios y más con Windows 365. También cumplimos con nuestra promesa de la compatibilidad de aplicaciones con App Azure, un servicio que ayuda a los clientes con más de 150 o más usuarios a solucionar cualquier problema de aplicación que puedan encontrar sin costo adicional. Para finalizar, amigos, el Cloud PC o el Cloud Computing o Windows 365 representa el siguiente gran paso en la computación a la nube, lo que conecta a Microsoft Cloud y los dispositivos personales de una manera nueva y poderosa a través de la Internet. Pues prácticamente, amigos, eso es todo el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya servido, espero te haya informado. Si tienes dudas o consultas acerca de este nuevo servicio, puedes dejármela aquí debajo en los comentarios y de igual forma, si te quedó todo claro y te ha gustado, por favor, deja tu like, comenta, comparte y no olvides suscribirte y activar la campanita para ver los próximos videos que se vienen acerca de Windows. De igual manera, vamos a estar dando soporte a este Windows Cloud en este mismo canal, así que estate muy pendiente el 2 de agosto que vamos a probar ese nuevo Windows a ver qué tal y cómo funciona en la nube. Hasta la próxima, amigos, espero que todos estén bien. Un abrazo a todos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!